Vecinos del barrio Tejares de Confandi en el norte de Cali fueron testigos de cómo operarios de una empresa recolectora de basuras arrastraron por más de 200 metros el contenedor de un camión de aseo. En la denuncia registrada por un habitante del sector reportan daños en la malla vial. Diego Candelo, ¿qué fue lo que sucedió y con qué se encontró? ¿Qué es lo que ocurrió? El contenedor que transporta las basuras que son introducidas ahí por los funcionarios de la empresa Promo Cali Valle. La afectación es evidente, digamos que algunos vecinos consideran que esto a futuro podría afectar de una manera mucho más intensa todo el corredor vial de este sector de la ciudad de Cali. Nosotros hablamos con algunos vecinos quienes nos dieron sus opiniones pero no quisieron hablar en cámara. Sin embargo, hay opiniones divididas. Algunos, por un lado, rechazan este tipo de acciones pues consideran que a futuro eso podría generar grandes afectaciones en la malla vial en este sector. Pero otros incluso dicen que no les importa que el conductor de este vehículo lo haya hecho de esa manera pues es una acción recurrente. Es decir, es normal que por este sector venga la empresa Promo Cali Valle y arrastre el contenedor recolectando las basuras. Ellos lo que dicen es que lo que quieren es que problemáticas como esta que ustedes ven en este momento en pantalla se puedan mitigar. La empresa Promo Cali Valle emitió un comunicado en el que dice que rechaza este tipo de acciones que ejerció el conductor del vehículo de su compañía. Pero que adelantará también todas las investigaciones y sanciones legales a las que haya lugar por cuenta de esta problemática. La información desde el norte de Cali, Diego Candelo Mesa, Telepacifico Noticias.